Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo video de Shadowverse Hoy voy a traer un mazo baratito, imperial agro, full smorg, un mazo muy sencillo de jugar Que bueno, que no sepa como va este mazo, pues bichos con emboscada, para que puedan atacar siempre Bichos con asalto, que nada más entras peguen a la cara Bichos con emboscada, que también saca un bicho con asalto El erizo porque está roto Celia como finisher, sobre todo la que tiene asalto, te vuelve la mano entera para pegar y buena partida Este bicho porque tiene emboscada, el golpe de tal, bueno vale, pero no la emboscada es lo importante Y ya está, es el mazo, pues bajas bichos, pega la cara, bajas bichos, pega la cara, intenta ganar la partida Y fin, vamos a jugar una partida, simplemente para mostrarlo y tal No es un mazo del mundo, es un mazo de los que yo llamo con capacidad de atracar Y si tienes un poquito de suerte, puedes ganar muchas partidas seguidas, ¿no? Pues vamos a jugarlo Vale, otro imperial Sea lo que sea, yo voy a jugar igual Hombre, si hay imperial agro agro Y puedes traer algo, lo traerás Pero somos segunda, uff, son malos siempre Si podemos ir a la cara, vamos a ir a la cara Si hay imperial mi range El problema es que tienen algunos bichos de guardia que son bastante moles estos Y puede pararnos los pies No obstante, no hay que perder la fe del smorg E intentar pegar cara, 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 cara sin parar Este bicho es muy bueno Porque puedes jugar en turno 4 Y... limpiamos Vale, eh Primer bicho con guardia, ya Ya empezamos con los programas Por esto Vamos a matar el bicho con guardia Ah, pues esta partida Esta curva Oso-Marte Posiblemente sea la más poderosa Que pueda tener Y estamos fastidiadillos, eh Vamos a pillar esta Y vamos a rezar un poquito A ver si tenemos suerte Vamos a la gente novata esta Que esto con 4 de mina, tío Que mira Que hago ahora yo Puedo limpiar esto con esto Jugar esta Pegar el tiro aquí Y pegarlo toda la cara Se queda el erizo vivo Voy a hacerlo, ¿vale? Porque Estas dos sí son problemas Más graves Aquí vamos Todo así El erizo, vale Me puede pegar mucho Puede matar todo lo que quiera Pero... No sé También puedo matar directamente El erizo No, no puedo Voy a tener que tradear algo, tío Bueno Lo voy a hacer con esto Y el goblín Y el goblín Y el goblín Tengo que matar Los goblín ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a decidirlo El erizo sirve Debea muy fuerte Que tiene mucha vida Pero... Seguimos ¿Tengo que tratar Deberamos lidiar con él ¿Vas? ¿Lo que podemos jugar El maestro Kunoichi? Pero podemos jugar Estos dos Estos doigues Somos aumentos La de cuanto De 8 Ese bicho al menos lo tiene a boca. ¿Pero qué no? ¡Madre mía! Cuando tienes que trabajar con este mazo es que las cosas no van bien aquí. Cuando tienes que hacer esta jugada tan ineficiente, es que no va bien el mazo. Que roto esta limpia de mi reina. Ese bicho le va a hacer la partida. Me pega la cara y estoy muerto. Bueno, se pone limpio. Por lo menos se pone limpia. No se da cuenta de... ¡Madre mía! ¡Qué dolorcito! ¡Qué dolorcito! ¡Papá! ¡No me di olen! No abusen de mí, han abusado de mí. Bueno, pues nada, la partida. Le damos la enhorabuena. Enhorabuena. Mucha otra. Esto así. Te asumes. ¿Vale? Si tú juegas este mazo... Por eso no me gusta jugar este mazo. Mucho. Porque me cabreo. Porque... Hay veces que no puedes remontar las partidas y te cabreo. Pero bueno. Si asumes eso, puedes llegar a ganar muchas partidas. Tienes suerte con el emparejamiento y tal, también. Suerte con el robo, suerte con el emparejamiento. Ser primero es muy importante. Ser primero, yo creo que siendo segundo, casi que este mazo se va al carajo. No siempre, pero... Te molesta. Y nada, quiero que se hagan mazo muy... Con mucho picho con guardia, ahora sí. Vale. La clerical normalmente no va a ir mal. Tenemos esto aquí. Somos segundo que es malo de nuevo. Ahí dice espada. Ahorita, vale. Me queda de presión, sí. Vamos a presionar todo lo que vamos. No se olvide, no se olvide. Y bueno, no, no. Por lo menos no estás un punto de inocimiento. No, no, no. No lo deberías de estar ante el Person. Lo que pasa es que el Person tiene más supervivencia. No tiene nada. Ah! Lo que va a ir. No tiene nada. voy a jugar más daño luego todo es uno de daño por turno estos son dos daños por turno Tenko pasa Tenko o pasa otra cosa Tenko te puede llegar a parar vamos a jugar esto ya realmente no, realmente vamos a jugar esto ya se centra en limpiarme el erizo y este lo ignora este gana un punto de ataque extra que va a ser bueno y podemos jugar estos dos ya vamos viendo el nerf que tengo aquí se nota muchísimo de iglesia no oh, tenia esa que es la más molesta Ah, vamos, 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 vamos. Creo que es super serio de la evolución para traer algo, puede ser interesante a ver. A ver, bueno, no. En este caso no me interesa. Aquí me va a matar el 1-3 y el 3-5 lo va a traer a la cara, ¿no? En este caso me interesa más pegar traer a la cara. Te voy a curar 4. Solo asumimos el punto. Aca. Yo creo que esto es mejor luego. Si pegamos 3, pero voy a contar a ver si tengo la tal. Son 3 y 5 son 8. Cuidado, 10. Una la tal, ¿no? 3. Es que voy a evolucionar algo. Son 5 y 5 de A. 5 y 5 de A para... No puedo conocer. A ver, tiene que limpiar aquí. El 1-3. No le está. Pero lo bueno es que la puedo matar al 40-1. Por eso el dicho está muy bien, ¿eh? No puedo hacer otra jugada mejor, ¿no? Esto me da letal Porque si no, entonces lo mismo puedo intentar hacer otra jugada A ver, pierdo este daño Son 3 de daño Este lo dejo a 6 Puedo bajar una más Habría 3 bichos No lo hago, tío Esto va a ocurrir siempre, ¿vale? Son 3, lo dejo a 6 Subo esto La letal, ¿no? 4 de da 6 Son 3, lo dejo a 6, 4 de da 6 y encima tengo una más 3 de la letal Sí, 4 de da 6 Digo, a ver si no Se rinde Ahí en turno 6 lo hemos matado La potencia que tiene este mazo es la capacidad de atracurrer A él no se ha defendido mal, pero No está de capacidad de atracar sin igual Vamos a seguirme dando a atracar a la vez más Muy bien Contra esto debería ser bueno, ¿eh? Ya que será Nos vamos a barrar bien Me voy a quedar solo el Neriz Porque está roto Y vamos a intentar A ver si me entra en algún coste No hay pensar Que tenga tela de vida A ver si me modesto arriba Difícil de eliminar Esa vida A ver si es más importante la vida Que lo que pega A la cara Ya que como no tiene emboscada ni tiene nada Por lo menos si tiene tela de vida Es más probable que dure más turnos en esa, ¿no? Tenemos turno 3 Supongo que tendremos turno 4, ¿vale? Son dos robos No tengo muchos costes 5 en el mazo Uy, esto tiene pinta de atraco, ¿verdad? Esto tiene pinta de atraco De atraco Quizá hubiera sido mejor Porque es más daño Pero bueno, tengo esto Me puede venir bien Para un bicho con guardia Más atraco Más atraco Es lo que pasa con el erizo Ahí Vamos a evolucionar el erizo Con que vuelva a tirar el mismo área No le debe Y con esto pues Mis opciones de la tal son altísimas Para que me sobrevive a la ninja Prefiero que me sobrevive a este Que me hace 4 Y esto es el atraco, ¿vale? O sea, el atraco No tiene más Ya está Fácil, ¿no? Atracar Este es el atraco Definición del atraco No me gana este mazo Es así Atracando Y puede que no haya hecho Las mejores jugadas En todos los turnos Pero da igual Le he atracado Vamos a echar la última Que a ver si atraco O no puedo atracar Si viene la policía Si viene la policía Pierde Este mazo Tiene manera de que era un ninja Alguien pero en la sombra Y tienes que dar el golpe mortal A tu rival Ahí antes de que pueda Responderte Y si el rival no puede responderte Lo mata Y le corta La cabeza Pero si te detecta Tú que estás ninja Pues estás frito Qué bien Qué buena analogía Vale Me voy a quedar costa 2 Y costa 3 Me voy a quedar costa 2 Lo que he dicho antes Me voy a quedar costa 2 Vamos a intentar buscar Los costes 1 Que es muy importante Me podría aquí incluso Quitar costa 2 Para buscar el coste 1 Este mazo lleva muchos costes 1 Y en este mazo En jugar coste 1 Y ser primero Otra media partida Que no significa Que vaya a ganar Esta partida Pero yo voy a ir a tope Vamos esto Porque es más daño Si solo tuviera este Pues juega esta Esta como un herito De uno en otro Lo que pasa es que no gana fuerza No es más daño No es más daño Es más daño Vale 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 Va a llegar a otro vamos a jugar esto ya y tengo la evolución vaya, ella tiene... esta solo tiene la capacidad de asalto de evolución, la verdad? no me planteas otra cosa ponerme a trabajar con un tío con nada y el amuleto ese pero loco es loco, loquísimo se supone... se supone era... a cargarme a cargarme a cargarme supone que lo haga entonces por esto puedo llegar a jugar esto como algo de funsivo? va a ser buena idea estoy pensándomelo o simplemente un juego de estas así vamos a ganar el máximo daño posible voy a matar simplemente esto y le voy a pegar a la cara con todo loco aunque le pueda matar esto venga, se lo voy a matar vamos a regalarle que le mate lo que quiera creo que me va a dejar dar daño pero creo que si no limpia ahí me va a ser muy ventajoso para... si me toca a la comandante se le uso esto de forma defensiva a ver ahora si que le pego a la cara sin contemplaciones una vez si no me limpia la mesa o una casuopea o casuopea sería partida posiblemente yo creo que gan perdí, 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 perdí imposible ganar el final pues ya está pues pistole para él aquí se ha visto perfectamente además lo que yo decía para el atraco que si, que lo he dejado hecho de vida pero él ha hecho una jugada suficientemente poderosa como para que yo ya no pueda ganar la partida y ha ganado la partida así que vamos a dejarlo aquí vamos a darle enhorabuena y enhorabuena al ganado y dejo aquí el vídeo si ha gustado este vídeo tan agro smart podéis darle al like podéis suscribir a mi canal si queréis saber cuando subo nuevos vídeos y nada espero que os haya gustado y suerte en vuestro camino de viajaros adiós 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 adiós